Bueno, se le ha preguntado, obviamente, a Coraza, cómo, pasados los años, cómo había repercutido en él... Lo tenemos, lo tenemos, qué bueno, vamos a verlo, que es más interesante. Vos en un momento tuviste un vuelto muy pesado en relación a este tema. Yo con todo el respeto te lo pregunto, no quiero entrar en nada particular porque no me interesa, pero es un momento muy difícil que te tocó vivir por una canallada que hizo un periodista. ¿Cómo sobrellevaste eso? ¿Cómo se sobrelleva? ¿Cómo se sale de eso? Bueno, son parte de estos cuentos que estábamos hablando o de cosas que uno no se espera al no conocer en el medio. Y como todo, siempre en la vida la peleé desde chiquito y como todo costó, hace por un mal momento, pero desde el laburo y desde la contención y desde la familia seguía adelante. O sea, ya más claro que no quería estar adelante de una cámara para nada, que no era mi meta en la vida, mi meta era otra. O sea, pero sí, qué sé yo, se puede, se puede, se puede todo. Sí, bueno, sí, uno sobrevivió... Ahora, en ese momento a mí me había parecido grave, ¿eh? La verdad que me había parecido muy grave. No, el recontra grave. Ahora lo miro, ¿viste? A la distancia y digo, bueno, ya pasó, ya está. Ah, no soy rencoroso y no es que me haga el Madre Teresa, ojo, ¿eh? No soy rencoroso, trato de que las cosas pasen y de seguir adelante, porque viste que si te quedas mirando para atrás no avanza. No, no, seguro. Incluso el mismo Jorge Rial en un momento dijo que estaba arrepentido de haberlo hecho. No sé si él después se comunicó con vos, te pidió disculpas. Nunca me llamó, pero sí, sí, la verdad que lo escuché y bueno, sí, sí, qué sé yo, está bueno. Se arrepintió, que lo bueno es que no vuelva a pasar, nada más.